Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente y que no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la abertura de la vida Ahora se entiende como el sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora se enciende como el sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Quinceañera Hoy cumplí mis quince años En el día de la primavera Elor de la ventura Más maldita En la caída ¿Qué será?